El don de la fracción La fraternidad, regalo del Señor El don de la fraternidad, regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén A partir de hoy y hasta el final de la Pascua Leemos los capítulos que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente El levatorio de los pies, una gran lesión de fraternidad, de actitud de servicio para con los demás Es una página admirable que leemos el Jueves Santo Es una página también entrañable que leemos el Jueves Santo Aquí escuchamos la consecuencia que Jesús quiere que saque a sus discípulos El siervo tiene que imitar lo que hace su amo El discípulo lo que ha aprendido de su maestro Ellos han visto como Jesús se ha ceñido la toalla Ha tomado en sus manos la confaina Y ha ido lavándoles los pies uno a uno Es lo mismo que tiene que hacer ellos Por eso dice el mismo Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica Aquel tiempo Jesús dando un ejemplo con su propia vida a sus discípulos También empieza a anunciar como uno de ellos Judas le va a traicionar Y repite la idea de que así como el Padre le ha enviado a él Él les envía a ellos a este mundo El que recibe a los enviados de Cristo Le recibe a los enviados de Cristo Le recibe a él Y por tanto recibe al que le ha enviado Al Padre La afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí Para que creáis que yo soy Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús Y reflexionar sobre cómo ha entendido él la autoridad No he venido a ser servido Él mismo dando el ejemplo Y enseñando y también con su propia palabra Con sus propios gestos a sus discípulos Jesús mismo dice Yo no he venido a ser servido Sino a servir Pero lo que nos pide la palabra de Dios No son afirmaciones lógicas y bonitas Sino el seguimiento de Jesús La imitación de sus actitudes En este caso La imitación en nuestra vida de cada día De esa actitud de servidor de lo demás En la Eucaristía especialmente Dándosenos como pan y vino de vida Jesús nos hace participar de su entrega De la cruz por la vida de los hermanos Él mismo nos encargó que celebramos la Eucaristía Haced esto en memoria mía Pero también nos encargó que le imitaramos En el lavatorio de los pies Haced vosotros Otro tanto Lavaos los pies Los unos a los otros Ya que comemos su cuerpo entregado por Y bebemos su sangre derramada por Todos somos invitados a ser durante la jornada Personas entregadas por Al servicio de los nuestros hermanos Por eso dice Dichosos nosotros Si lo ponemos en práctica Pues mis queridos hermanos Hoy Con propia palabra de Jesús El ejemplo de su vida Nos dando Nuestra vida no es un Autoridad Sino el poder del Evangelio El poder de la vida cristiana Es el servicio Por eso vamos a pedir a la Virgen María Que nos ayude Por su intercesión Por su oración Nos ayude A ser servido a lo demás Nuestra vida a dedicar Y donar de nuestro tiempo De nuestra cualidad Que Dios nos ha dado Para frutificar de nuestra Vida personal y comunitaria Y dedicar nuestro tiempo A aquellas personas que necesitan Nuestra ayuda Nuestro cariño La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Un abrazo grande a todos Paz y bien Adiós ¡Suscríbete al canal!